Este fin de semana el Club de Leones organiza el décimo rally familiar. Este domingo 26 de abril usted podrá disfrutar de una actividad diferente y entretenida, además de colaborar para el bien social. Es una actividad familiar, no es un rally de velocidad, es un rally de precisión. Consiste, aunque el anuncio sale en los rallies y los carros ahí corriendo como locos, la verdad es que no es así, hay que respetar las señales de tránsito y hay que respetar las velocidades que se estipuladas por la ley. Este va a ser sobre pavimento, cualquier familia puede participar con un carrito que esté en regla, con todas sus condiciones adecuadas. Pueden participar dentro del carro, los que el carro permita, el cupo que permita el carro. La salida de la carrera será de la bomba gazotica y la meta será en el Rancho Copeagri. Los primeros 100 pilotos que se inscriban recibirán una camiseta del rally. El precio de la inscripción es de 10 mil colones por carro. Se puede inscribir en central de baterías. El cupo máximo del evento son 150 vehículos compitiendo. La salida es de gazotica a las 9 de la mañana. Y es una actividad que nos ayuda al club a recoger fondos. O sea, cuando usted compra una acción para participar en el rally, una inscripción, ese dinero nos sirve para nosotros ayudar a familias que necesitan una cama ortopédica, que necesitan una silla de ruedas, que necesitan que se les repare alguna cuestión en la casa, porque tienen una persona con discapacidad y necesitan un baño especial. Además, el Club de Leones de Pérez Celedón incluye en esta actividad muchas otras diferentes, como comidas variadas, presentaciones artísticas, baile, karaoke y rifas para los participantes. Es un rally de precisión. De lo que se trata es hacer el recorrido que se les va a entregar a todos los pilotos, en la Junta de Pilotos Valga la Redundancia, este sábado en el Mall de Monta General. Ahí se va a hacer la rifa de salida. Cada vehículo sale un minuto o con un minuto de diferencia y a velocidades que son las permitidas por ley. Colabore con el Club de Leones de Pérez Celedón para el bienestar de los más necesitados y disfrute de un fin de semana de emociones. ¡Gracias!